Tres días y el segundo robo de vuelta. Esta vez, bueno, con otra modalidad, a la madrugada, a las cuatro y pico de la madrugada, desencajaron la reja, rompieron un vidrio y bueno, entraron por un huequito así sumamente chiquito que no nos entra ni a una pierna a nosotros. Bueno, ellos se han podido meter por ahí. Bueno, me robaron la caja registradora, sacaron nada, el poquito cambio que tenía yo para arrancar el día, que eran ciento y pico de pesos, y como no podían pasar la caja registradora por el hueco, la tiraron al piso, sacaron la plata y se volvió a escapar por ese huequito. Por suerte, gracias a Dios, la alarma como se accionó, la policía, los vecinos se alertaron, llamaron a la policía y acá a dos cuadras fueron atrapados. Cuatro menores, catorce, quince, diecisiete y dieciocho años. Los dos más grandes con causa ya, siete entradas a la comisaría, así que bueno, esperemos que queden detenidos, al menos los dos más grandes, los dos más chicos no creo. ¿Qué importancia? ¿Activó la alarma? ¿Hay cámaras por ahí que el enrobo anterior salió en todo el lado? ¿Y aún así vinieron igual? Así todo, con cámaras, todo, no les importa nada, cara descubierta, se mandan con el riesgo de cortarse todo con los vidrios, porque vos viste el agujerito que era. Así todo, se tiraron igual, por nada, ya te digo, minucia de plata, porque ciento y pico de pesos, arriesgar tu vida y ahora terminar con una causa penal, por eso. Bueno, pudiste recuperar la caja, al final no la perdiste, que hubiese sido el daño económico más importante, ¿no? Sí, sí, la caja estaba tirada en el piso, no, el daño más económico que tengo es la reja y el vidrio, que eso... ¿No tenés que reemplazar el vidrio seguro y la reja también? Claro, sí, sí, tengo que reforzarla y el vidrio, bueno, cambiarla, obviamente. Bueno, es increíble, ¿no? Como con tanta impunidad en medio de la madrugada, mañana, mañana, noche, una esquina amplia, sin árboles, se mandan a romper, como si no pasara nada. Sí, sí, no, lo que más bronca no da, que ayer estábamos festejando, porque el domingo habían detenido a los ladrones del robo del viernes. Y bueno, ya se nos terminó la alegría de esta manera, ¿no? Arrancando la mañana, sí. Otro más también, y también detenidos en este caso, pero vos sabés que no te cambia nada. Son menores, son menores, son iniputables, desgraciadamente no podés hacer nada contra eso, los mirás a la cara y la verdad que te dan una impotencia terrible, porque no podés hacer nada, salen. A las dos horas estaban los padres yéndolos a retirar, y vos todavía ahí sentado esperando para que te llamen a declarar.